Decían que la tecnología nos separaba. Hoy somos testigos de que es justo lo que más unidos nos mantiene. Decían que las redes sociales estaban cambiando nuestros hábitos. Hoy vemos que nada puede cambiarnos. Decían que la tecnología nos robaría algún día el trabajo. Y ahora es, precisamente, lo que a muchos nos permite seguir conservándolo. Decían que nos habíamos vuelto egoístas por estar pegados al móvil. Hoy, gracias a ellos, conseguimos que nadie se quede atrás. Nunca antes la tecnología había sido tan humana. Y es en momentos como este cuando más nos damos cuenta de que no existe nada más humano que estar conectados. Conectados con lo que realmente importa. Conectados con lo que más nos va a hacer. Conectados con lo que más nos va a hacer. Conectados con lo que más nos va a hacer. Conectados con lo que más nos va a hacer. Conectados con lo que más nos va a hacer. Conectados con lo que más nos va a hacer. Conectados con lo que más nos va a hacer. Gracias.